hola hola bienvenidos chicos a una nueva edición de el taller por supuesto que rico aquí a través de twitch por supuesto edit tracker taller oficial y les traigo el día de hoy un poquito más de rally si a mí me encanta la especialidad del rally bueno ustedes saben pero vamos a estar probando hoy día dir 4 por fin vamos a probar dir 4 eso chicos así que te vas a traer rally cross un poquito de rally también yo creo vamos a ver que nos trae que nos depara dir 4 chicos a ver qué trae se viene bastante peludito estuve probando algo antes del stream y está bastante sensual me parece rico vamos a montalegre por supuesto en portugal chicos vamos a continuar lo que yo estaba haciendo ahora voy a ir con el el mg betros gr gr4 rally cross vieja bueno está prestado así que no 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 muxo y no voy a tocar nada más solamente voy a disfrutar así que nos vamos al tiro al carrerón ahí está la carrera cuál es la cuál mira la carrera normal es donde está en blanco vale lo que se está viendo en blanco en la carrera normal y en la última vuelta o antes de la última vuelta me hacen dar un giro ahí atrás en esa parte que está en verde esa es como la vuelta comodín que le dice puedo tomar la antes o tomarla después pero siempre el spotter me dice que la toma al final entonces puedo tomarla al final entonces tengo que agregar esa curva me te dar la en vez de darle la horquilla corta que está ahí otra vez esa horquilla un poquito más larga y atrás en la última vuelta y después sigo el recorrido normal hasta llegar nuevamente a la meta es cortito cuatro autos no mucho más lío así que a darle así que eso bienvenidos a todos los que se vayan pasando chicos estamos en 4 categoría rally cross corriendo un ratito unas carreras y bastantes suculentas hermano me patina demasiado el auto ahí vamos bajando aquí vamos a bajar un poquito la patita del acelerador porque estamos muy embalados aquí vamos a el centro vamos 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 a ir mordiendo por dentro porque se me queda pegado el auto se me queda mal pegado el auto ahí vamos a salir en 4 acá a ver si logramos salir bien perfecto vamos!!! vamos 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 viste con el primero porque si no salí rápido y te quedé pegado no activé el speak hermano, se me olvidó por completo el speak me vale tanto que se me olvidó por completo el speak lo voy a activar chicos, no se preocupen voy a activar el speak apenas termine esta Q ahí le damos con el speak a tope si vieja, se me olvidó por completo el speak claro, no puedo estarlo leyendo, me están escribiendo ahí no lo puedo leer pero no se preocupen, apenas terminemos la Q activo el speak ahora no puedo no puedo fue calentito hermano y la idea es salir rápido de acá maldita chicana de mierda que siempre salgo mal de ahí llega la última vuelta no te olvides del cocodín ya vale la última vuelta viene el cocodín vamos metiéndolo un poco de gas embrague, va saliendo bien parece que tenemos men tirando polvo acá a ver a ver si puedo sacar el el auto en cuarta aquí parece que cuando todos hagan su vuelta comodín estaremos en la ya vale, vale, ahora toca mi comodín a ver si salimos bien de esta chicana buenísimo a ver si salimos rápido me voy a salir con cuidado ahí para no botar los conos vamos tercera mejor acá vamos asegurando un poco voy a meter cuarta voy a arraigar un poco en cuarta acá aunque se me quede medio muerto de repente voy a meterle voy a meterle embrague porque si no le meto embrague lo salgo vale dos cuarenta y cuatro a ver cuánto hicimos debería buen trabajo bueno hermano a ver a ver como lo fue a ver a ver a ver let's go bitches primeros primeros en la Q4 hermano primero en la Q4 mira 50 punteles al toque que rico vamos el verde vamos mierda ese bus paso cagando vaya al tiro que fue contra los conos vamos todos juntos acá no wey concha la lora no veo nada vale vale dámelo dámelo dale 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 perra opa no te vay vay vayme conmigo uy no no te puedo creer que mala la salida me eché la puerta wey este men del pello me esta cagando me esta cagando el men del pello no 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 quien fue el hijo de puta no te puedo creer están super brutos puta la wey ya me van a penalizar justo ahora una penalización que son chanchos por la gran loca wey son super sucios y vamos tan bien creo que lucharemos con el segundo puesto cuando todo se acaso de puta la wey ya bueno segundo católica tampoco es tan malo pero quería primero quería primero no te puedo creer se no wey no wey a la concha que te parió que mal wey que mal horrible están super chanchos wey nos vamos un la la a la france vamos a la la france en francia se quito 12 del día lo mismo que la misma manga que la otra asfalto duro y asfalto blando oye tiene tremenda vuelta comodina ya vieja a ver que sale esto es para probar más que nada el vehículo nunca andado con uno de estos me cagué ahí porque recorté no tenía que haber recortado parece estaba bueno para verlo corrido con auto estaba bueno para verlo corrido con auto uy que torpe es es que no me conozco el tramo y con esta wey suena como un auto de formula 1 esta wey es muy raro suena muy raro wey estaba como después de esto esta es la comodina vamos a dar una normal vamos a dar una normal vamos a dar una normal porque estaba dando con la banda de la comodina y se me fue pero mal me di una de vueltas pero horrible no se ¿sabes que? no me gustó no es mi tipo de auto vamos a darle al rally cross de nuevo vamos a cambiar el vehículo al tiro si yo creo que en vez de entrenar nos vamos a ir directo a carrera a hacer las cubos a ver donde quedamos ni siquiera sin probar me voy a tirar de cabeza a hacer la cuba una salida me salí weyón putala weyá putala weyá lo que me faltaba que me penalizaran hay un loco que ha soflado que al lado bien capaz que me penalicen weyón una tontera una estupidez nooo de nuevo se investigan los comisarios por extender los límites de la lista es posible puta madre hagámosla limpia hagámosla limpia verde va 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 la ventana se va a subir la ventana salió y se va a poner la ventana de la ventana de la ventana de la ventana ahora mismo estás luchando por la victoria a ver si puedo sacar una ventaja aquí cuando todos hagan su vuelta a Comodín creo que lucharemos por el primer puesto ya vale, esta es la Comodín de nosotros ahora, tenemos que entrar ahora tengo que entrar, tengo que entrar ojo a la salida del Comodín, otro coche anda ahí buena, 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 buena salida, buena salida, buenísima buen ardo ya vale, en vez de si se de la Comodín súper bien vale, ahora solamente quería acelerarla acá nomás, picarla un poco y a ver qué onda no te puedo creer que me salí vuelve, 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 vuelve no te puedo creer, qué estupidez no me pasa no no ojo loco uff ustacuz estuvo súper complicado súper súper complicado claro Eso estaban muchos marchandinos pero bueno ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Primero, weón! Vamos a cargar, ya, nos vamos a ver con Heerl en Noruega Ex Asfalto, Grava y Tierra 3, tiene 3 terrenos esta pista así que vamos a poner a prueba el Focus al toque Para probar esa chicana, me llama muchísimo la atención esa chicana cortita que hay ahí que es algo que se llama infierno ¡Está en rojo! ¡Vamos con los Niche al D! Tercera vuelta, la misma estrategia ¡Vale! 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 ¡Qué buena recuperación, papá! Parece que cuando todos hagan su vuelta como dir estaremos en la lucha por la victoria ¡Vale! Tengo que tratar de no salirme, me estoy saliendo mucho pista! ¡Vale! 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 ¡No me tomó los cambios, weón! ¡Vuelve conmigo! Creo que lucharemos por el primer puerto No, no entra Dudé, dudé, dudé No, dudé, weón Dudé, dudé ahí No debería haber dudado Rápido y furioso Rápido y furioso una alpargata Clave Ladywell Gente conoce todo esto Gente conoce, vieja Gente conoce Paul Walker Buenas, Jaimito, bienvenido Estaba quedándole durísimo al D-Rally Y haciendo unos tripteos exquisitos para la gente Qué rico Mira, papi ¿Qué pasa, papu? Le ha dedicado al Black, por supuesto, con todo el amor del mundo Ya que al Black le encanta esto Le encanta triptear Hermanos, vamos petados Vamos petadísimos No te sacáis de pista, vamos Ahí, ahí, subiendo Qué buena, papá Dime que quede primero Dime que quede primero Dime que quede primero Vamos, piches Primera cual y primer lugar, hermano Uy, qué bueno ¿Te ha dedicado al D-Black? Vamos Verde Upa Para lo calentito, hermano Allá atrás Hay un men Pero súper excitado allá atrás Pegándome Pero así A pulpo Voy a bajar comiendo tierra, hermano Por Por favor Parece que cuando todos hagan su vuelta Comodín estaremos en la lucha por la victoria Vale Muy buena Muy buena vuelta esa Me gustó Exquisita Un poco Un poco amplia esa vuelta Debería haber sido más corta No tan larga No me gusta hacer eso tan largo Entra Mete el morro Eso Cuarta Eso Mucho derrape De repente me quita velocidad Ahora mismo Estás luchando por la victoria Tercera vuelta Vale Cuarta Tercera Me meto acá en la chicana Vuelta comodín No me la vayan a quitar Aquí un poco frenadete Ahí Me gusta quedarme tan frenado Ahí Si no derrapara tanto Quizá lo mejor haría mejores tiempos Pero ya me estoy acostumbrando A derrapar aquí Vale Ahí Vamos Estamos puro acelerador No estoy ocupando Para el freno Vale Ahora nos vamos por acá Porque sigo la otra Ya vale Vamos por acá Uy que buena Llegó el guachón de los músculos sensuales ¿Cómo está guachón? Bienvenido Aquí estamos con la semifinal Del rally cross En DIR 4 Llegaste pero preciso hermano Estoy levantando polvo Vamos por esa quali Concentradísimo Bienvenido Bienvenido Rushback Muchas gracias por andar por acá Dedicándole obviamente Todos estos drifteos Al black Que a él le encanta el drift Me encanta el drift Y a mí también Aunque le estoy tomando un poquito El gusto al drift Me gusta más trazar Pero Si no se puede trazarse Opa No entraba la marcha No entraba la marcha Eso no era bueno Suelta Cuarta Sube A tope Uy cuántas vueltas quedan hermano Llegí Tantas vueltas que quedan La puta madre Vale Esto solamente me sirve Para mejorar más los tiempos Todavía A ver Se va a ver más rico Y sensual contigo No caes en los comentarios Se viene el coqueteo Se viene el coqueteo Se viene el coqueteo Ojo blanca ahí Cuida lo que es tuyo hermano Porque te van a levantar ahí Ojo ahí El hacker informático ahí Maestro Vamos Dime que envía la semi Vamos Territo papurri papá Tremendo carrerón Tenemos Toretto Que Toretto Que Paul Walker Hermano Que rápido y furioso Aquí está Eddie McWen Viaja Salando la cara Por chilito Hermano Vamos a calentar el motor Ahí El verde Vamos Tan violento Tan violento Me abrí mucho Ahí No me gustó Opa Vamos 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 Aquí 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 viene el trip Muy tarde Demasiado tarde No me salió bien ahí Demasiado tarde Demasiado tarde Por posarla Demasiado tarde Por posarla Ahí Un poco de tierra Ahí Vamos Vamos Me centro Qué bonito Qué bonita Esa chicana Me gustó Opa Ahora se salió Vamos Let's go Black For you El Black El Black se fue No te puedo creer Que el Black se fue Yo dedicándole Todo el trip Hermano Y el Black se fue Qué feíto Black ¿Dónde estás? Uy Me salgo Por andar pendiente Del chat Para ver Se escribió El guachón No te puedo creer Que yo dedicándole Todo el Inch&D Del mundo Este hueón Y el guachón Se fue ¿Dónde estás Black? Bueno Si lo llega A ver El guachón Después Van a estar De regalo Ahí Ahora Se viene Vale Ah Bebé Estás ahí Chucha Se está pololeando Los furros Vamos Pasiado largo El Hermano Let's go Vamos Qué bonita Esa Qué bonita Esa También Papu Se la voy a dedicar Cabrón Esas dos Salió Preciosas Weón La cantidad De humo Que hay acá Los veo tener Para todos Abogados Con el Polvo Ok Juega El foco Buena lección De auto Cabrón Muy buena lección Les puedo decir Que es muy buena lección No Me quedé clavadito Ahí Muy mala idea De quedarse clavado Ahí Menos mal que salí rápido Vamos Me quedé clavado La chicana Esa estuvo feita Ahí salió Eso Salió Un poco Chancleado Sí Muy buena Has ganado Dale Black For you Bitch Dedicado al Black Por supuesto El Rey del Trip El Rey de Nietzsche El D Mira 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 Esos drifteos Black Para ti Miren 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 Gozen esto Dale Black Gózalo Gózalo conmigo Mira No pasa nada Mira ahí Mira ahí Mira ¿Qué pasa papá? Ahí va Ahí va Esa mira Mira Hasta con unos fetardones Entre medio ahí Pero Maravilloso Es más disfrutable Mira Mira Para más placer Cachadera Ahí Ahí Mira Para más placer Ahí Mira Ahí Ahí viene Mira Con un poquito De tierra Incluida Ahí Dale Va Aquí Aquí Ahí Mira Ahí 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 Como Un poquito De tierra Así Pero No Me 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 Ahí Mira Diego Diego Clipea esto Clipea esto Papá Mira 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 lo que es eso Mira lo que es eso Me gusta en esta Esta curva Es espectacular Pasan tres Mira Mira ahí Hasta con petardos Mira Con chelalora Buenísimo Pero esa La cachaste Mira Mira Comiendo tierra ¿Dónde irán ustedes? Pero que no son fáciles de hacer Mira esa Mira esa Aquí lo dejamos Esto fue Deer 4 En el taller Por supuesto Vamos a ir a la pantalla De conversa Al tiro El Eurobeer da poder Hermano El Eurobeer es vida Pero vamos a sacarlo Al tiro Por si acaso En caso que Tenga un poquito De pico Así que eso Lo pasé Genial Hermano Espero que ustedes Lo hayan pasado genial Y nada Por eso chiquillos Cuídense mucho Y nos vemos A ver De dejar el follow Para que Twitch les avise Cuando estamos en stream Y aparte Siempre hacemos No siempre Pero por lo menos Durante la semana Por lo menos Si es que se da Dos veces a la semana Abrimos taller Como esta semana Chau chau Tragando la noche Dalas Vamos a charla